Dos personas resultaron lesionadas tras el desplome de una avioneta en el salado Puerto Vallarta. Según los primeros informes, la aeronave acababa de despegar del aeropuerto internacional de dicha ciudad y tenía como destino la ciudad de McAllen, en Texas. Los hechos sucedieron cerca de las 9 horas, poco después de que la avioneta aparentemente sufriera una falla mecánica y cayera en un predio deshabitado de la colonia Villa de las Flores. El accidente fue reportado a la policía municipal, por lo que elementos de la dependencia fueron los primeros en arribar al sitio. Sin embargo, al verificar lo que pasaba, los agentes solicitaron el apoyo de otras autoridades. Elementos de protección civil de Puerto Vallarta y del estado, además del cuerpo de bomberos del aeropuerto, acudieron para controlar el conato de incendio que provocó la caída de la avioneta y rescatar a los tripulantes, quienes presentaron algunas lesiones y tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.